Indignante las imágenes, pero bueno, en más información, oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza arrestaron un hombre que dijo ser residente del poblado de Santa Cruz, Sonora, cuando pretendía introducir un contrabando de drogas peligrosas a través de la garita Dennis de Concini. Se trata de Mauricio Osuna Mejía, de 42 años de edad, quien conducía un pick-up Ford y los agentes aseguraron más de 3 kilos de heroína con un valor de más de 97 mil dólares y más de 7 kilos de metanfetamina con un valor de más de 49 mil dólares. Drogas ocultas en las puertas traseras de este vehículo.